No fue demasiado difícil mudarse aquí, de inmediato me sentí como en casa y tengo la vista más magnífica desde atrás. Este es un espacio encantador y acogedor y me encanta pasar el rato aquí, especialmente de noche. Sabes, tal vez tengas que simplificar un poco tu vida. ¿Pero sabes si es lo correcto? Hola, soy Glena y si esta es mi pequeña casa. Me encantaría mostrártela. Adelante. Bienvenidos a mi pequeña casa y comencemos por la cocina. Lo que notarás es que tengo mucho espacio libre que realmente me encanta y particularmente tener una pequeña barra de desayuno, pero también me da mucho espacio de preparación. Tengo un fregadero con una hermosa vista que realmente me encanta y una estufa y un horno de gas, así que ya sabes, no cocino mucho, pero me gusta cocinar de vez en cuando. Almaceno todo porque cabe mucho y luego pasamos al refrigerador y a la lavadora. Sí, tuve que conseguir uno especial para que quepa en el espacio porque todo esto está debajo de las escaleras pero es eléctrico. Tengo que tener cuidado, la nevera está bien. Recibo suficiente sol para eso. Probablemente pueda usar la lavadora, especialmente durante el invierno, porque solo he estado aquí durante el invierno. Solo tengo que lavarme en los días soleados por la mañana, así que tengo suficiente si me queda energía. Para empezar, en la cocina hay mucho espacio de almacenamiento, pero también hay todos esos pequeños cajones y armarios debajo de las escaleras. Tengo un recogedor de polvo para limpiar y puse una base de carga allí para poder cargarlo y esconderlo mientras se carga. Ah sí, y estos. Sí, tener los estantes de exhibición me gusta mucho. Así que esto es lo más especial. Me parece muy espacioso aquí. Tengo mucho espacio para trabajar y moverme y, aún así, puedo ir al refrigerador, sacar cosas y colocarlas en el banco. Aunque es pequeño, está muy bien planificado y es muy fácil trabajar en él. Y ahora pasamos al baño. Es muy, muy pequeño pero compacto y tiene todo lo que necesito. Notarás esta hermosa base aquí y yo elegí especialmente el espejo, que realmente me encanta. Me gusta la forma en que cuando estás en el otro extremo de la habitación puedes mirar a través de él, ver el espejo y simplemente agrega esa dimensión extra y lo hace sentir un poco más espacioso. Hay un montón de armarios de almacenamiento con estantes e incluso hay un estante en la parte superior y luego, por supuesto, lo esencial. Estoy fuera de la red de servicios, así que tengo un inodoro de abono. Lo adapté y me encanta el hecho de que sabes que ahora no hay olor ni nada, son muy fáciles de manejar. Sí, la ducha es muy espaciosa y ahora mismo tengo un calefón que calienta el agua y funciona muy bien. Tengo agua corriente, por supuesto, para todas las áreas que necesite. Tengo suerte en este terreno porque no quería tener que conseguir un tanque y en su lugar estoy usando agua de los dueños del terreno. Hay un tanque justo en la cima de la colina. Sí, tengo agua a pedido. Bien, este es mi espacio de vida y trabajo. Realmente no tengo un nombre específico, pero cumple una doble función porque trabajo desde casa en una pequeña empresa, pero también quería un área en la planta baja donde pudiera relajarme y de hecho lo diseñé para que todos estos muebles ya estén colocados. Trabajé con un diseñador para asegurarme de que todo encajara en el espacio. Sí, he tenido este sofá azul durante años y me encanta, pero quería algún tipo de color contrastante en la pared y este fue el color más difícil de elegir para mí. Me costó muy poco y se me ve muy bien el color. Mientras diseñaba la casa podía ver lo que quería en mi mente y caminar por la casa incluso en el plano 2D, pero no estaba muy segura del color aquí, sin embargo, estaba lo suficientemente dispuesta como para ni siquiera usar la prueba, sino simplemente salir y comprar el color de pintura y empezar a pintar y ver qué pasaba. Sí, me encanta, funcionó perfectamente y, por supuesto, en mi oficina tengo dos impresoras y necesito un poco de espacio. Entonces, lo que me encanta de esto es sentarme en mi escritorio y tener la vista más magnífica desde atrás. Cuando elegí el sitio para esta casa, fue muy importante que no estuviera simplemente mirando una pared en blanco o algo así. Es tan inspirador ver los árboles. Pero esta casa fue diseñada para que esté preparada para el futuro. Entonces, con el tiempo, a medida que crezca, probablemente lo de la empresa se reducirá. Supongo que todavía no hay planes. Y la otra cosa acerca de este espacio es que necesitaba espacio para hacer yoga por la mañana. Así que aquí hay suficiente espacio para que tu Ramesh haga algo de yoga. Soy sanadora energética y profesora de yoga y me he movido bastante por Nueva Zelanda, viviendo en diferentes lugares. En términos de dónde quería establecerme, realmente no tenía ninguno. Estaba bastante abierta a dónde quería estar en algún lugar de la isla norte. De verdad una casa pequeña era una elección obvia para mí. Mi casa mide 10 metros por 3 metros, que es lo máximo que quería hacer mi constructor, pero también tiene un tamaño muy bueno. Ya sabes, tiene suficiente y se siente espacioso y se adapta a todas las diferentes áreas que necesitaba. Bien, bienvenidos a mi habitación. Sí, este es un espacio realmente enriquecedor que yo también diseñé. Me gusta mucho tener un color más fresco en el dormitorio. Así que elegí este tipo de azul claro, pero quería resaltarlo y ya tenía estas cortinas en otra casa que realmente me encantan, así que decidí usar algo realmente vibrante justo detrás de la cabecera de la cama. Al igual que en la otra habitación, fue diseñada para adaptarse a mis muebles existentes. Quería meterme en la cama. Entonces, en lugar de tener, ya sabes, una especie de cama típica de casa pequeña, decidí usar la que ya tengo, que me encanta. Tengo mucho espacio de almacenamiento aquí, obviamente para la ropa, aquí tengo un espacio para colgar de altura completa y en el otro lado hay media altura. La otra cosa que me encanta de esta habitación son las puertas, las puertas plegables que se abren directamente. No fue demasiado difícil mudarse aquí y de inmediato me sentí como en casa, ya sabes, porque diseñé el espacio, diseñé los colores. Realmente expresan quién soy, así que me sentí cómoda desde el primer día. Creo que los desafíos que he tenido son los mismos que tendría si viviera en un lugar en las afueras de la ciudad. Diría que fue muy divertido, sabes, realmente lo disfruté. Una de las cosas que hice fue investigar realmente lo que había ahí fuera. Visité a muchos constructores. También vi muchos videos de YouTube y realmente tuve muchas ideas. Así que investiga primero si estás pensando en el viaje que sabes que tienes que simplificar un poco tu vida. ¿Pero sabes si es lo correcto? Lo que más les gusta a las personas que ahora viven en casas pequeñas es, ya sabes, que es mucho más barato que las otras opciones. Estas son las escaleras que conducen a mi loft. Realmente me encantan los listones aquí porque no solo brindan apoyo para subir y bajar escaleras, sino que creo que realmente se ven bien. Sí, bienvenidos a mi pequeño loft. Este es un espacio encantador y acogedor y me encanta pasar el rato aquí, especialmente de noche. Es muy multifuncional, y es muy muy bien. Lo necesitaba para hacer muchos trabajos diferentes. En primer lugar, es un área de meditación y he reutilizado muchos muebles viejos aquí. Esta es una mesa de café que tenía y que ahora es mi altar con un poco de espacio de almacenamiento debajo y todo está seguro. Este es mi taburete de meditación, me encantan los libros y, de hecho, antes tenía una biblioteca mucho más grande que esta, así que tuve que reducirla. Es bastante triste que de todos modos he logrado exprimir bastante. Sí, hay algunos más en este lado, además de mi música, mis DVD y cosas así. Todavía soy un poco de la vieja escuela con mi viejo estéreo que, caramba, tiene 40 años y todavía funciona muy bien. Y luego, por supuesto, quería un área para que la gente viniera y se quedara. Ya tenía este colchón y pensé, sí, le haré una funda diferente. Me divertí haciendo eso. Estoy completamente fuera de la red de servicios, tengo energía solar con 8 paneles en el techo pero, por supuesto, como sabes, parte de eso son las baterías y el inversor. Entonces están todos almacenados en la parte trasera de la ducha. Tengo mucha capacidad de almacenamiento de batería. De hecho, lo hice cuando me mudé aquí por primera vez, tuvimos algunas semanas, entre una semana y 10 días, que me quedé sin energía, pero solo sucedió dos veces. Y desde entonces hemos tenido un invierno encantador y soleado, pero también acabo de comprar un generador para esos momentos en que va a llover nuevamente porque esta es una parte húmeda del país. Para el abono tengo una granja de lombrices. La revisé esta mañana. Todos los gusanos se ven muy felices allí y el sistema de castas también, así que puedo usar ambos. También hay otro contenedor de abono al otro lado y es entonces cuando tengo que vaciar el inodoro de abono. Ese será un tema aparte. Una de las cosas que tengo de estar en la casa pequeña es que cuando me conecto con otras personas de casas pequeñas es como toda una pequeña tribu de personas juntas en esto, ¿sabes? Sí, hay tantas ideas diferentes y cada una es individual. Es una gran comunidad, como mencioné. Hago curación energética y puedo hacer mucho de eso en línea, así que, como ya dije, puedo trabajar en cualquier lugar. También hago mezclas de esencias florales y aromaterapia. Así que lo hago desde casa y lo vendo en línea o a través de varias tiendas naturistas en Nueva Zelanda. También enseño yoga, que comencé a hacer localmente aquí. Tengo un sitio web, inthezonehealing.com. Puedes encontrarme allí. Puedes descubrir todo sobre mí, ver el tipo de trabajo que hago y, sí, echar un vistazo a mis productos. Gracias por venir, fue un placer recibirlos. ¡Buen viaje! Puedes descubrir todo sobre mí. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Gracias.